Música 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 Yo le digo a mi gallito Cuidado y meten los patas, cuidado y meten los patas Yo le digo a mi gallito, yo le digo a mi gallito Cuidado y meten los patas, cuidado y meten los patas Yo le digo a mi gallito, que presuma de listo Soy hijo de buena amante, yo Esa polla que yo he visto, con los muertos de pesada Música Por la muerte si no hay broma Mi 주정 de un support, mi board es mi destino Por la muerte si no hay broma Por la muerte si no hay broma Mi bolina es mi destino Por la muerte si no hay broma Mi diosito me perdona Llegando al cielo adivino yo Quisiera una corona, con tu pasita y un vino Y gallitos de San Luis, de Nueva Punta, Mauricio y de Andrés Mi gallitos de San Luis, de Nueva Punta, Mauricio y de Andrés Se despierta muy feliz, por todas las mañanitas Pero, del irse a dormir, pisa como diez pollitas Que cayó de mi vecina, ayer quise emborracho Que cayó de mi vecina, ayer quise emborracho Que cayó de mi vecina, que se va a la cantina La vergüenza que pasó fue, lo dijo la gallina La de los nuevos soy yo Que cayó de mi vecina, ayer quise emborracho